Poner un tope de número de pacientes en las consultas de atención primaria que no exceda de 35 frente a los 60 a los que hoy en día llega a atender un médico, incluir mejoras retributivas en las horas de guardia y en los servicios de difícil cobertura, contratar más médicos o poner medios de transporte a los facultativos de atención domiciliaria para que no tengan que ir con sus coches particulares a atender a pacientes a sus casas. Estas son algunas de las reivindicaciones de los médicos de un listado de 46 medidas de mejora propuestas al conseller Miguel Mínguez. Se quejan de que no les escucha y de que no se les ha tomado en serio en estas reivindicaciones. Por eso los médicos han celebrado este lunes la primera jornada de huelga en la comunidad valenciana. El seguimiento más fuerte lo hemos tenido de atención primaria por encima del 70% de los compañeros hay que tener en cuenta de que se han puesto unos servicios mínimos por encima de los de un sábado. En la mayoría de centros de salud la gente que se ha obligado a permanecer en su puesto de trabajo ha estado por encima, muy por encima de la que está un sábado haciendo el servicio. Tres meses después del primer preaviso de huelga y tras mantener seis encuentros en los que Sanidad ha presentado varias propuestas que han sido calificadas por el sindicato como muy genéricas, parciales e inaceptables, aunque demuestran el desprecio hacia el colectivo de médicos, ambas partes se han acusado mutuamente de haber roto las negociaciones y la protesta sigue en pie. Desde el sindicato médico denuncian opacidad de la Consellería de Sanidad y del conseller Miguel Mínguez que no ha contemplado ninguna de las reivindicaciones que los médicos habían puesto encima de la mesa después de haber pospuesto. Estas jornadas de parones que se llevan este lunes el primer día pero después también el primer lunes del mes de abril y el primer lunes del mes de mayo como protesta a las condiciones laborales que tienen los médicos y a la saturación que hay en las consultas. Pues no lo veo bien tampoco porque la gente también necesita de ellos, entonces el por qué se ponen de huelga como no lo sé tampoco, no sé qué es lo que, entonces no lo veo bien. Pues no lo sé porque yo vengo poco, ya te lo digo, y vengo cuando lo necesito pero muy poco. La convocatoria del sindicato médico al que están afiliados alrededor de 7.000 facultativos del total de unos 15.000 que hay en la comunidad valenciana abarca todos los sectores públicos sanitarios dependientes de la Generalitat Valenciana así como en los consorcios del Hospital General Universitario de Valencia y el Hospital Provincial de Castellón. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha mostrado este lunes su respaldo a los médicos y ha anunciado medidas de refuerzo que implantará si llega a dirigir el gobierno de la Generalitat Valenciana a partir de mayo. Nosotros hemos hablado hace ya muchos meses que hemos dicho que los incentivos a los médicos hay que ponerlos ya, que la manera de poner en marcha y eliminar el cuello de botella es una dirección general de atención primaria concreta y lo más importante hay que blindar el presupuesto público de la sanidad. El motivo de la huelga es visibilizar por qué la sanidad de la comunidad valenciana está colapsada y en decadencia, cuáles son sus causas y quién es el único responsable de ello, según aseguran desde el sindicato médico. Los representantes del sindicato estiman que en el ámbito de atención primaria la huelga ha tenido un seguimiento de más del 70% y acusan a la consellería de hacer un recuento fraudulento y tramposo.